Quedarse en aislamiento en sus casas, no hacer reuniones familiares, no hacer cumpleaños, quien vaya a hacer alguna actividad, cuando llegue a su casa se lave las manos, se cambian la ropa con la cual han venido desde la calle, antes de colocarse nueva ropa se lavan nuevamente las manos, tratar de guardar siempre un metro, metro y medio de distancia, cubrirse con el pliegue del codo, estornudar y toser en ese pliegue del codo, en los espacios que ustedes están tocando y que pueden tocar el resto de la familia, tratar de mantenerlos con limpieza, tratar de limpiar con alcohol, si no tienen alcohol se puede hacer con la lavandina, que eso lo pueden diluir al 10%, si nos llaman por teléfono atendemos ese teléfono y después de que tocamos el celular volvemos a higienizarnos las manos, con estos cuidados nosotros estamos haciendo un aislamiento social, que es lo que tenemos que hacer.